Hola, bienvenidos al curso Productividad y Desarrollo. En este video voy a explicar un poco sobre cómo navegar en estas lecciones. En primer lugar, podrás ver acá, después de haber hecho clic en el botón de instrucciones, que aquí abajo hay un enlace que dice Plan de Curso. Al hacer clic aquí, se desplegará el programa de todo el curso. Una vez que hayas terminado, puedes hacer clic en Siguiente. Como podemos ver, hay tres barras en esta diapositiva. La barra superior, color azul, donde hay dos botones que nos indican la competencia y el indicador de logro de esta lección. Luego acá abajo tenemos la segunda barra, que es la barra de la lección. Acá podemos navegar a través de la lección. Y por último, hasta abajo tenemos estas dos, Anterior y Siguiente, que nos servirán para cambiar de lección. Podemos ir de la lección 1 a la lección 2. El curso Productividad y Desarrollo se compone de cuatro módulos y aproximadamente 20 lecciones. Y cada una de las lecciones llevan el mismo modelo. En este caso entonces, lo primero que debemos hacer es clic en Objetivo. Y después del objetivo de leer lo que tenemos que aprender, vamos a hacer clic en Preguntas. Cada lección de este curso inicia con Preguntas. A las preguntas se les da respuesta por medio de tareas. Las tareas, a su vez, se componen de una lectura y luego algo que realizar, una tarea que realizar, una tarea práctica que está propuesta en cada uno de los materiales. En la sección de contenidos de esta lección hay un video únicamente y luego veremos un resumen y las respectivas referencias. En cualquier momento que tengas dudas, recuerda que puedes comunicarte a Secretaría Virtual. Si queremos volver a la pantalla principal de la lección, hacemos clic en este botón que está aquí al lado izquierdo. Y nos trae de vuelta al inicio de la lección. Si quiero volver al inicio del curso, haré clic en Anterior y me trae al inicio nuevamente. Y si quiero cambiar de lección entonces, haré clic en la última de las barras donde dice Siguiente.